... ...para nosotros, para la Diputación Provincial de Huelve... ...para la provincia en su conjunto, el sector pesquero... ...es un sector muy importante, uno de los sectores estratégicos... ...de nuestra provincia, no solamente por la calidad de sus productos... ...sino también por el empleo que genera, estamos hablando... ...que tenemos, ya todas las lojas que tenemos en nuestra provincia... ...y en todo el entorno de la pesca, se crean más de 5.000... ...puestos de trabajo, tanto directos como indirectos... ...y desde la Diputación Provincial de Huelve... ...por lo que estamos haciendo, pues, apoyar al sector... ...y no apoyarlo en el sentido de la promoción... ...apoyarlo en el sentido de la comercialización... ...de ahí que venimos trabajando con ellos... ...en la Mesa de la Pesca... ...una mesa que se puso en marcha en el año 2017... ...y que ha tenido su continuidad... ...y con la que vamos con ellos, pues, trabajando... ...de la mano, pues, la incorporación... ...las diferentes ferias gastronómicas... ...que tenemos tanto a nivel nacional... ...como a nivel internacional. Somos el municipio con el puerto más importante de toda Andalucía... ...con lo cual, agradecidos que estén aquí... ...y sobre todo que, bueno, que tengan a bien... ...meternos en todas esas subvenciones... ...en todas esas ayudas que podamos tener... ...para poder tener Ila Cristina lo mejor posible... ...sobre todo por el sector pesquero... ...que como he dicho anteriormente... ...somos el puerto más importante de toda Andalucía... ...y el segundo más importante de pesca fresca en toda España. Quiero agradecer la visita de la presidenta de Diputación... ...que creo que es importante... ...para que conozca la realidad del sector pesquero... ...y si podemos trabajar conjuntamente... ...aunque llevamos años trabajando con la Diputación... ...sobre todo en lo que es la promoción de nuestros productos... ...asistiendo a ferias como hemos estado en Alimentaria... ...y en Grumé en Madrid... ...y ahora nos reuniremos para ver... ...si podemos lanzar ya que va a estar... ...esta pandemia está ya a paso... ...lanzar al futuro... ...y retomar esas nuevas promociones... ...no solamente tanto en ferias... ...sino también en sitios donde veamos que es necesario... ...dar a conocer nuestro producto". Queríamos ya que nos visitara, que vieran... ...cómo es la lonja de Isla... ...que es la lonja más importante de Andalucía... ...y la segunda de España... ...en movimiento... ...y nos gustaba que la vea... ...pero que la vea presencial... ...no lo que le digamos. Esta visita para nosotros, para Isla Cristina... ...y para el sector es muy importante... ...hablamos de un apoyo por parte de la Diputación Provincial... ...al sector pesquero... ...en el tema de comercialización, discusión... ...en fin, entonces entendemos que esa visita es importante... ...ha estado visitando diferentes puertos de Huelva... ...y era de obligado cumplimiento de esta en Isla Cristina.